El dolor arde en llamas No es el momento de decir lo que pienso Estoy muriendo tan lejos de ti Hoy no me llamas ya no significo nada El ayer no volverá a caer Pienso en el mañana pero ya no veo nada Años de amor para siempre a Dios Un día especial que nunca podré olvidar Estoy muriendo tan lejos de ti Hoy no me llamas ya no significo nada El ayer no volverá a caer Pienso en el mañana pero ya no veo nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!